¡Aplausos a Paula Silva! ¡Bravo! Bienvenida. Gracias. Bienvenida. ¿Habías firmado, y Nuna buena nos preguntó, ¿habías firmado algún tipo de contrato de exclusividad con el 10? Arrancaste bien arriba de la entrevista. Pero no, tranquilo, es de curioso. ¡No, exclusividad no! Que está bien. No, está bien. Si ambas partes están de acuerdo, está perfecto. Obvio. No, en realidad, mientras duraba el programa, sí tenía una exclusividad con el canal, pero bueno, una vez que terminó, que finalizó el ciclo de la temporada de Masterchef, tenía vía libre, tengo vía libre. Pero durante, sí. Durante, sí. Ahí está, pero tengo entendido, que vos también tenés experiencia en Realities en Argentina, de que algunos, por ejemplo, te piden exclusividad durante y seis meses más, ponerle. Bueno, en Argentina, sí, eso me pasó con el Telefe, que tenía un año de exclusividad con el Telefe. ¿Después de terminar el programa? Sí, después de terminar el programa. ¿Un año más? Sí. ¿Y te pagaban? No. Bueno, está. Está. Bien, pero gané, pero gané. Pero gané. Y te pagaron todo. Y me pagaron todo. La ganadora de Realities. Sí, es verdad. Estuve averiguando y parece que, no sé, pudo llegar a tener un récord, Luis. Guinness. A ver, ¿por qué? Porque creo que soy la única que ganó dos Realities en dos países distintos. O sea, ¿sí? ¡Guau! Bueno, hay que... Habría que comprobarlo, pero creo que sí. No, pero está comprobado, porque están las imágenes televisivas. No, no, no hay que comprobar si no hay alguien más. Claro. Ah, si no hay otro. No, para mí me hay que buscar ganar en otro país, otro más. Creo que... Sí, a ver, ¿a qué? Tenés que mandar, porque fue corroborado por un escribano. ¿Mando un mail? Sí, sí, sí. A Guinness y te lo... Lo hacemos ahora. No estaría mal, ¿eh? No, no, ¿cómo ahora? Perdemos tiempo. Ya, ¿no? Pero no está mal eso. No está mal. La gente me dice, che, Pau, hay un sorteo, te animas a participar por mí, por un cupón. No. Yo, bueno, dale, participa. La gente por la calle te toca, ya, dame suerte. Ay, sí. No, bueno, ahora que estoy viviendo en Barrio Sur, soy como Yuya del Barrio Sur. No, no. En realidad es más Gigi porque ella está rubia, hermosa. Pero soy como Yuya, los niños y las niñas. Ay, va a estar chévere. Las señoras mayores también me quieren mucho. Me tocan puertas, me llevan dibujitos. Soy Yuya. ¿Las señoras mayores me llevan dibujitos? Las señoras mayores no. Me piden tips de recetas. Soco a Freddy, voy a la plaza con Freddy, mi perro amado, y me dicen, che, Pau, le usas que ayer hice una tarta de zapallón. Ay, mentira. Quería saber la cocción. Ay, no, no, no. Sí, esas son mis conversaciones en el barrio. Se me pegó como para que no se queme. ¿Sabías cocinar antes de entrar a Mastroquilla? Nada, nada, cero, cero, cero. Pero en serio, la gente como que no me cree que no cocinaba y es cierto que no cocinaba. ¿Porque te coachearon mucho? No, yo soy muy tenaz, muy perseverante, muy comprometida. Y me encerré en la cocina de mamá con la abuela y me enseñaron a cocinar, sus tips de comida casera, la abuela me dio su máquina de pasta. ¡Apa, bien! Y me encerré en la cocina. Lo que estuvo bueno fue que tuve el tiempo para prepararme porque también las jornadas de rodaje eran muy largas, pero yo estaba con algunos ensayos de teatro, pero con bastante tiempo para prepararme. Entonces dije, voy a aprovechar este tiempo para entrenarme y aprender todo lo que pueda, porque en un principio como que vas como zafando porque son preparaciones que de última podés zafarlas, ¿viste? No son tan complicadas. No tan complicadas, pero después, a medida que empiezan a pasar los programas, empiezas a exigir técnica, conocimiento, creatividad y un montón de cosas que yo sentía que tenía que estudiarlas y que entrenarlas. Y como soy yo, que soy así muy determinada, no me puse a mirar videos de recetas. Empecé a hacer, a hacer, a hacer, practicar, cocinar. Mamá cocina muy bien, la abuela, Tana, imaginate, ama cocinar, sabe mucho. Y nada, ellas me enseñaron, después conocí muchos amigos que son cocineros, chefs, que también me ayudaron con otras técnicas, no sé, como por ejemplo el risotto, esas cosas que tienen, como viste, sus técnicas especiales. Y bueno, todo lo que aprendí, programa a programa, en Masterchef, porque ahí también es como una escuela, ¿no? ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Que seguís? ¿O dijiste que estabas ya cumpliendo o cocino más? No, ahora es difícil porque acá en lugar que... ¿No estás pensando mucho en que no cocinas más? Me parece que vos no cocinas más. No. Tenás para ganar, nada más. Como que cocino, cocino, pero así como la, viste, rapidito. Rápido. Cuando tengo tiempo, me gusta ahí hacer repostería, para llevarle a alguien, hacer alguna pasta, cosas específicas. Y me pasa que, claro, es una responsabilidad. Porque uno, por ejemplo, voy al cumple de mi hermano, estuvo un cumple de mi hermano hace unas semanas, me dijeron, bueno, Paula se encarga de la torta. Bueno, ¿cómo no? Yo me encargo de la torta, claro, ¿cómo que no? Y claro, el momento que se corta la torta a 50 personas, yo dije, por favor, la torta tiene que estar espectacular, ¿entendés? Tiene que ser brillante, porque la gente tiene mucha expectativa en mi cocina. Estaba muy rica. Estaba muy rica. Te juro que pensé que ibas a rematar diciendo, me fui al súper y me fui. No, pero es como una responsabilidad que está buena, me gusta, en Navidad cocine yo. ¿Qué cocinaste? Hicimos con mamá lengua la vinagreta, ensalada rusa, arrollado agridulce, hice panacota de postre, piteltoneno. ¿Qué es la panacota? La panacota es como la crema doble, con gelatina, se forma como una crema súper, súper rica, sedosa, bien sedosa, bien livianita. La podés hacer de diferentes gustos, la infusionás. ¿De qué la hiciste vos? Yo la hice de vainilla. Vainilla, qué rico, mi favorita. Con mermelada de frutos rojos. Al principio del programa damos la noticia de que Ido Zuller... Ah, escuché. ¿Viste? Escuché. En un futuro, no sé, en tu casa o en algún localcito que se te ocurra cocinar algo, abrir algo. Puede ser. ¿Lo tenés pensado? Puede ser acá o otro país, ¿eh? Como... Como... Tiró, tiró, por la duda. Puede ser un emprendimiento y lo haría de pasta. De pasta. Sí. ¿Te gusta la pasta? Sí, me gusta mucho. ¿Te gusta? ¿Pero te gusta comer pasta? Comerla, primero comerla. ¿Y después hacerla? Y después hacerla, porque me genera como un recuerdo muy lindo con mi abuela, porque la verdad que fue ella la que me enseñó. Hay descendencia italiana. Hay descendencia italiana, todo por parte de madre. Y es como hay una conexión ahí, con la pasta. Y me gusta, me gusta todo el procedimiento de la masa, estirarla. Cuando llegó la final con el gordo, ¿no? Ay, los nervios que tenía, Luis. Bueno, te imaginas. Yo pensé que ganaba el gordo. Pensaste que ganaba él. Obvio. Pero no hiciste, no manejaste ningún tipo de estrategia para ganarle, ¿no? Sí, algo hiciste. ¿Para ganarle? Para vos que... A ver, ¿qué fue la diferencia? ¿Por qué marcaste la diferencia? ¿Qué pasa? Yo cuando vi que llegaba la final con el gordo, intuía que podía ganar él. O sea, que él tenía todas para ganar. Entonces yo dije, tengo que hacer un menú que sea una bomba. Y no me puedo equivocar en nada. Y tiene que ser perfecto y tiene que ser distinto. Entonces, con ayuda de otros amigos míos que me hicieron coach de cocina ahí en ese momento para la final, me dijeron, vos sabés que nadie hizo una pasta en la final. O sea, la pasta nunca gana en la final. Es imposible que ganes una final con una pasta. ¿Hiciste una pasta? ¿Es imposible qué? ¿Le dije? No, no, no. Una pasta no gana la final, hagamos una pasta. ¿Estás segura? Mirá que hagamos, quiero hacer la pasta, ya está. Y aparte que lo vinculé con lo de mi abuela también, que me parecía un lindo simbólico, ¿no? Cocinar eso en la final. Yo no sabía que iba a cocinar el gordo porque eso es todo confidencial. Uno no sabe que va a cocinar el otro. Tenemos el coach del Crandon que también nos ayuda un poquito, pero no se sabe que cocina la otra persona. No tenía ni idea por dónde iba a ir el gordo. Porque aparte, cocinaba como muchas cosas distintas. No es que tenía como una forma de... Yo siempre me iba como a la parte de repostería o a las pastas y el gordo hacía como de todo. Entonces, no sabía para dónde podía ir. Y dije, bueno, no, vayamos con la pasta porque si me sale bien y es increíble, puedo llegar a ganar. ¿Y qué pastecita? Hice unos caramele de dos masas, Luis. ¡Wow! Masa de remolacha y de huevo, dos colores. Caramelos, ¿viste? Los caramelitos de dos colores. Rellena, vegetariana. ¿Rellena de qué? Tenía espinaca, ricota, queso de cabra y... No acuerdo qué más. Era vegetariana, sí, de queso y espinaca. Y cebolla caramelizada. ¡Qué rico! Y ¿qué dije? Voy a practicar este menú mil veces porque tiene que ser perfecto para ganar. Porque si tengo un error mínimo, sentía que me ganaba el gordo, ¿viste? Lo practiqué siete veces. ¿Siete? Siete. Siete veces. Facu comió de lo lindo. De lo lindo, mis suegros también, mi mamá, mi papá, todos. ¿Y qué pasa? Vos tenés que hacer el menú en un tiempo determinado en la final. Y si no llegás, posiblemente pierdas. Seguramente. Entonces, claro, lo que yo tenía que practicar era la técnica, que quede perfecto, pero también llegar a tiempo porque había que hacer tres preparaciones. Entrada principal y postre. Y muchos emplatados porque eran varios jurados, eran cuatro jurados. ¡Ay! Y claro, y empecé a practicar y no llegaba a hacerlo en dos horas. ¿No te daban los tiempos? No me daban los tiempos. La cocina tampoco me daba porque la cocina de mamá, todo bien, pero... Entraba. O sea, era como muchas cosas. ¿Y entonces? Y bueno, practiqué, practiqué, practiqué y nunca llegué a hacerlo a tiempo cuando practiqué en la de mamá. Y el día de la final fui y dije, bueno, está. Me va a ayudar la adrenalina del momento. Me ayudé, terminé mucho tiempo antes. No sé qué me pasó, me agarró como un espíritu de una chef italiana. A ver, vos sos actriz, además. Vos sos actriz, sabés que los tiempos de un estreno nunca son los de un ensayo. Total. Hay un factor ahí que seguro que es la adrenalina y la presión. Yo trabajo muy bien bajo presión, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo cuando tengo mucha presión... Por algo te va bien en los realities. Sí, puede ser, puede ser. Gran estratega, ¿no? Sí. Aquel reality... ¿Vos sabés que parece que no soy estratega, pero lo soy, eh? Lo sos. Sí, lo soy. Pienso todo. ¿Todo, todo en la vida? Un poco lo dejo como libre al azar, pero sí, soy muy de controlar, de estar, de... Sí. Sí, la verdad que sí, que soy estratega en la vida también. Bueno, vamos a hablar un poco de la película, una nueva película de terror. Una nueva película, sí. El 7 de abril estrenamos. Virus 30. ¿Por qué Virus 32? Virus 32. Bueno, es una película de terror. Ah, bien. Terror, terrore. No, terror, más o menos. Terror en todos sus géneros. Ah, en todos sus géneros. En todos sus géneros. En el que te agarrás de la silla... Estamos viendo imágenes ahora. ...para aguantar la película. ¡Wow! Zombies. Sí, exactamente. Bueno, estalla, como que estalla un virus en las calles de Montevideo, donde empiezan a surgir un montón de enfermos que quieren infectar a cualquiera que se les pase por delante y empieza como una masacre, un exterminio en la ciudad. O sea, el propio virus les provoca... Exacto. ...contrager a todo el mundo. Exacto. Se infectan y ellos tienen que atacar para seguir infectando y porque tienen ese deseo de atacar a todo lo que haya a su alrededor. Y yo soy una madre que trabajo de guardia de seguridad de un club deportivo, que es el Club Neptuno. que lo podemos ver ahí en las imágenes. Lo vimos. Y ese día tengo guardia en mi trabajo y me llevo a mi hija porque no tengo con quién dejarla. Me acompaña ese día en mi trabajo y ese día, cuando cae la noche, bueno, estalla este virus y empieza toda una locura de supervivencia, de persecución y acción en donde tengo que tratar de sobrevivir y sobre todo de proteger a mi hija y de escapar, ¿no? De estos infectados que nos quieren atacar, básicamente. Se pierde en un momento, además, tu hija, ¿no? Se pierde mi hija. En un tiempo de la peli buscándola. Y ahí está la persecución, ahí está la supervivencia y hay como un quiebro en la película que es cuando Iris se descubre que estos infectados, cuando atacan, tienen 32 segundos de letargo, donde se quedan sin atacar, se quedan quietos en ese estado de letargo y ahí yo me doy cuenta que este es el momento donde puedo aprovechar para escapar. Wow, 32 segundos. 32 segundos. Por eso virus 32. Bueno, menos tiempo que te hagan en Masterchef. Mucho menos. Mucho menos. Olvídate. ¿Pero es la primera vez que trabajas con Hembler? Perdón. Sí, primera vez que trabajo con Dani, que lo adoro, es muy generoso. Fui muy feliz de haber compartido esto con él. Estaba re nerviosa el día que iba a filmar las escenas con él y dije, ¡ay, está con Daniel! O sea, no sé, estaba como nerviosa y terminó haciendo todo lo contrario. Es muy generoso, aprendí muchísimo de él. Aproveché mucho trabajar con él. Digo, en el almuerzo me sentaba a comer con él y charlaba, viste, hablaba. ¡Seguro! Ensayamos las escenas juntos y una linda sinergia con él en escena y nos llevamos divinos. Tengo entendido que el día del casting sorprendiste, por ejemplo, con el look. Me encantaría que cuentes eso, cómo fue ese proceso para vos. Y también, ¿cómo te sentís ahora? Porque esto fue hace dos años. Hace dos años. Tuviste un montón de tiempo esperando este estreno. ¿Cómo te sentís ahora? Bueno, es todo muy especial porque ya de por sí el rodaje fue muy, muy especial. Es una película muy especial. Se filmó en plena pandemia en el 2020. Fue uno de los primeros proyectos audiovisuales que se filmaron en el país con la pandemia. Así que hubo un montón de protocolo. La película se filmó en dos etapas. Primero vino un equipo de Argentina. Filmaron un día de rodaje. Se canceló el rodaje porque empezó el virus, empezó COVID. Volvieron todo para atrás. Y cuando empezaron la segunda etapa de rodaje, que fue por agosto que filmamos, o sea en julio por ahí, cambió el elenco de la película. Mira, porque COVID, y se tuvo que cambiar todo. Tuvieron que acelerar los tiempos porque se caía la locación, bueno, un montón de cosas. Y ahí es cuando me llega a mí el casting de virus. Me entero medio rápido porque fue todo muy, viste, cuando activaron los protocolos y se podía filmar. Ellos arrancaron y tuvieron que buscar de nuevo a la actriz protagónica, al actor protagónico. Ahí me llega el casting. ¿Me acuerdo? Yo estaba con mis amigas comiendo y con Facu cenando. Y me llega el casting, y dije, tengo un casting para la película de Gustavo Hernández, que yo ya sabía que se estaba filmando, porque se había filmado un día. Y para mí era un sueño. O sea, siempre que quise trabajar con él, me encantan las películas de género. Y dije, ahí está, me hubiese encantado estar en esta peli, qué lástima, bueno. Y de repente me llega el casting. Y un protagónico, aparte. Y un protagónico. Bueno, me puse como loca, imagínate. Me preparé para el casting en muy poco tiempo porque fue todo muy rápido. Y dije, bueno, este casting lo tengo que... Bueno, penás. Tenaz. Y dije, este casting lo tengo que meter, sea como sea, porque va a ser un golazo de media cancha. Yo no puedo no quedar en este casting, ¿viste? Y dije, poquito tiempo para prepararme. Y dije, bueno, voy a cambiar mi imagen, mi estética. No me lavé el pelo por un par de días. Me teñí el pelo de rosado. Fui a la farmacia, me compré un coso. Todo el baño lleno de rosado, porque me metí, fue en el baño. Y dije, bueno, ¿tabas metido el pelo de rosado? Y voy a hacer el casting. Y dije, voy a presentar este look. No sé si está bien, pero lo voy a presentar igual, a ver qué pasa. Y como que presenté, nada, una paula en otra imagen, ¿no? También para como romper un poco. Gustó, gustó mucho. El primer casting lo hice muy nerviosa, pero gustó. Después hice un callback también, ya con el guionista y con el director y con el foto. Y nada, en ese callback me avisan que quedé, que era yo. Yo no lo podía creer. Estaba muy feliz. Hice muchas promesas que después tuve que cumplir. Como no comer chocolate por tres meses, cosas así. Es un montón. Casi me muero, no sabés. Otras promesas que no puedo contar, pero las cumplí todas. Pero que no podés contar, ¿cosas que tuviste que dejar por tres meses? Cosas, cosas, Luis, cosas, Luis. Cosas. ¿Y de Händler cómo y cuándo te enterás? De Händler, ahí va. El actor protagónico también era otro, el argentino. Y cuando me entero de Händler, creo que fue después de mi casting. Ahí fue como en ese momento porque fue todo como muy rápido, porque tenían que filmar. Me puse muy feliz. Yo no lo conocía personalmente, nunca había trabajado con él. Y cuando me avisaron que era Händler, que también era uruguayo, me pareció que estaba bueno. Que iba a ser una buena dupla. Y que era un desafío, ¿no? Y también es un desafío porque hay una niña, una Pili. ¿Cuántos en generación? Pili ahora tendrá 12. Bien. Por ahí. Ahí en ese momento tenía 10, la niña. Y claro, su primer experiencia como actriz, en un protagónico también. Estamos en toda la película juntas. Ahí está, hablábamos, Tata se llama en la peli. Y también es un desafío actuar con niños, ¿no? Y son escenas muy fuertes de acción, escenas dramáticas. Si bien es una película de terror y de persecución, tiene un hilo dramático muy importante, que es este vínculo de madre e hija de Iris y Tata, que tiene una profundidad muy fuerte y que eso es el hilo conductor de la película y también para Iris, ¿no? Iris tiene una historia muy fuerte de vida. Es una mujer muy resiliente. Me erizo, ¿eh? Me erizo. Bueno. De solo pensar en ella. Cada tanto hay que recordar la fecha, 7 de abril. 7 de abril en todos los cines. Están todos invitados, por favor, vayan y apoyar el cine nacional. ¿Hacen alguna band premier? Hacemos una band premier, sí, el 6. Y me acuerdo que, me acordé de una anécdota. El día del casting, yo estaba re nerviosa y Gustavo en un momento me dice, vos sabés que esta es una película con mucha acción, porque además de ser de terror, tiene muchísimo suspenso, hay escenas de combate, te vas a tener que entrenar. ¿Vos cómo venís de entrenamiento? Bárbara. Bárbara, Gustavo, no sabés todo lo que yo entreno en casa, porque pandemia, ¿no? Me pasé comiendo y tomando toda la pandemia, como todo el mundo. Obvio, 20-20, imagínate, no habían entrenado nada. Dice, yo estoy regia de entrenamiento. Sí, Gustavo, claro, me entrené en casa con el bidón de agua, todo. Me dice, ah, muy bien, muy bien, ¿no? Porque necesitamos una actriz que tenga... Sí, re. Perfecto, bárbaro, salí del casting. A correr a la rambla, a entrenar. Hola, Facu, necesito que empecemos a entrenar cuanto antes. Me dice, ¿qué pasa? ¿Quedaste? Le dije, no, no sé si quedé, pero tengo que entrenar. Y ahí me acuerdo que me fui a comprar una pelota de básquetbol, que me salió un millón de dólares. ¿Me compraste una pelota de básquetbol? Porque quería como tener otros movimientos, porque viste que nunca había hecho básquetbol y quería como... No sé, otra cosa, viste, como... No me voy a poner a ser funcional, que es lo que hago siempre. Claro, claro. ¿Entendés? Quería como otra cosa. Más, no sé, viste, de tocar, de esquivar. Y dije, vayamos a comprar una pelota de básquetbol al shopping. Le dije a Facu. Me dice, Facu no entendía nada. Y me dice, bueno, vamos. Me la compré, un millón de dólares la pelota de básquetbol. Más o menos, sí. Carísima. Le dije, no importa, esta pelota me va a llevar... Ay, estrellato, le dice a Facu. Esta pelota, sí. Y bueno, y ahí compré la pelota. Fuimos todos los días a jugar al básquet ahí en la canchita que hay en Parque Rodó. En el Parque Rodó. Y bueno, y ahí hice como un precalentamiento, un entrenamiento con Facu, que él me enseñaba así como a esquivar, tenía que esquivar zombies. Entonces yo, ¿no? Claro, claro. Está muy bien, tiene un sentido la pelota. Está todo pensado, Luis. Por eso. Soy una estratega. Soy muy estratega, claro. ¿Cuántas películas van? Y ahora, protagónicos dos y películas ya como cinco, por ahí. ¿Cinco, no? ¿Mayoría, género? La mayoría son géneros de terror o thrillers. Sí. Ahora estoy haciendo una comedia, por suerte. ¿Estás ahora rodando una comedia? Sí. ¿Podés creer? Esperá. Yo salí del Club Neptuno cuando escapo. Sí. O sea, cuando termina la película y pasa pila de cosas. Cuando salgo, termino el rodaje y salgo del club, digo, ahí está, por favor, necesito hacer una... Le pedí al Universidad. Le dije, ¿se hace una comedia? Ya está, no quiero llorar más. Esto fue todo muy... Porque fue mucha intensidad, muy denso. El Club Neptuno, que es protagonista de la película también, tiene una energía muy densa, que también ayuda en la película. Es una locación simbólica y tiene mucho simbolismo en la película también. Entonces, como que le pedí al Universidad. Le dije, por favor, necesito hacer una comedia. Necesito hacer una comedia para... ¿No? Algo más distendido. Me llega la comedia, que es una ficción para TV Ciudad, ficción nacional. Me llega el llamado del día del rodaje. Está bárbaro, bueno, ¿dónde se filma? En el Club Neptuno. ¡No! ¡Ah, hermoso! Perdón, ¿dónde me dijiste que se filmaba la comedia? En el Club Neptuno. Coincidencias. Ah, listo. Genial. Ya lo conozco. Soy la reina del Club Neptuno. Yo ya me... Claro, claro. ¿Va a ser una peli también, entonces? Es una serie para TV Ciudad. Una serie, una serie para... Ah. Ficción nacional. Y yo ya me siento la reina. Como que yo digo, acá está este lugar, ahí está el vestuario, no sé cuánto. Chicos, por allá hay cosas. Chicos, por allá sé esto. Bueno, la verdad que la locación del Club es muy protagonista en la película. Es increíble, tiene... Recorrimos todos los recovecos que tiene el Club en todas las escenas de la película. Tiene muchos. Tiene muchísimo. Y también fue un rodaje muy particular porque no fue fácil, fue muy difícil el rodaje. Por muchas situaciones, por muchas cosas, sobre todo por el club, porque es un lugar de verdad que tiene una densidad fuerte. Está abandonado. Entonces, ¿sos de...? Soy muy... Persona de... No, pero percibís. Sí. ¿Ves? Sí. Yo soy, sí. ¿Sí? Soy muy sensible a todo eso. Estoy refiriendo a fenómenos, ¿no? A fenómenos que pueden suceder en lugares como el Club Naturno. Totalmente. ¿Y tuviste esa experiencia rodando? Bueno, el día que llegué, que me dijeron, te vamos a mostrar la locación del Club Naturno, ¿sabes que es un club que está abandonado? Ah, sí, sí. Entro al club y digo, ay, al principio, la entradita, ¿no? Ahí como el hall. Y dije, ay, qué... Guau. Y empecé como a sentir como... Dije, vamos a filmar solo acá. A mí se... No, a mí se... Vamos a filmar en todos los recovecos del club. Y lo empezamos a recorrer. Empezamos a recorrer y ahí empecé a sentir, me empezó a llegar. Y dije, lo único positivo de todo esto es que para entrar en el Estado no voy a precisar mucho más que de recorrer. Correr estos lugares, porque, o sea, gotera, oscuridad, muchas cosas hay en ese club. Y abandonado en el sentido de que siguen habiendo cosas tiradas de no sé hace cuánto, que impresiona, ¿viste? Esa cosa tiene una energía importante. Una energía muy importante. Y en la película hay un montón de situaciones en todos esos recovecos del club. La piscina, situaciones con humo, situaciones de combate, los vestuarios. Es como... Es mucha intensidad en una película. Es muchísima intensidad. O sea, nunca también elegí una locación para una película de terror. Totalmente. Para mí es espectacular la locación como trigo es protagonista. Y además, también tenía un nivel más de dificultad y desafío como actriz, que es que Gustavo tiene como un estilo muy propio de esto de hacer muchos planos secuencias. Sí. La película tiene muchísimos planos secuencias. Y son planos secuencias dentro de un hilo dramático también. Entonces, como actriz fue un gran desafío hacerlo, ¿no? Y no son planos secuencias cortitos, son largos. O sea, son realmente... O casa moda, ¿no? La casa moda también era de planos secuencias. La casa moda, sí, claro, exactamente. Y fue re loco eso. Yo me enganché con lo otro. Ay, pregúntame, Luis, pregúntame. ¿Tuviste en tu vida, en lo cotidiano, algún tipo de experiencia con lo extrasensorial? Tengo... Extrasensorial... Tengo mucha experiencia muy rara cuando sueño. Puedo controlar mi sueño. ¿Puedes decir cosas? Sí. Con los sueños tengo viajes centrales. ¿Entraste? ¿Un día te levantaste tipo Sandra? Veo cosas... ¿Y le dijiste a Paco, no vayas ahí? Sí. Sí. ¿Te acuerdo a aquella película donde Sandra...? La de Sandra Bullock, sí. ¿Qué sabe que...? Demoniciones, creo que sí. Sí. Y... 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 Sueños lúcidos. Sueños lúcidos. ¿Escuchaste lo que me dijeron? Escuché lo que dijeron. Ay, qué fuerte lo tengo. Ay, no, pero está re fuerte. Yo la escuché también. Siempre. ¿De mí? Sí. 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 ¿Entrás al sueño y lo controlás? Sí. ¿Entrás y lo controlás? Sí. Sí. Y también me pasa que durante la noche, en ese estado de inconsciencia, también veo cosas, veo... Como premoniciones. ¿Podés volver? Lo veo consciente. O sea, despierta. Bien. Que está, me da un poco de miedo y a veces corto eso porque no... soy un poco miedosa. ¿Nunca te dio? Dijo, bueno, sigo. Nunca te dio por hacer eso. No, nunca me animé. Nunca me animé. Sigo para adelante y veo hasta dónde. Sí. ¿Nunca te animaste? Nunca me animé a seguir un poco más. Pero podría hacerlo. Podría probar. Soy muy sensible. Tengo mucha sensibilidad. ¿Pero es para bien y para mal? Es como todo poder que tiene como algo muy positivo y algo muy negativo también. Está bien. Sí. Y lo que hice con virus, cuando terminé el rodaje, fui a una reiquista, claramente. Dije, por favor, sacame toda esta densidad que tengo adentro. Limpiame. Limpiame. La mujer estuvo como cinco horas. Imagínate, se me hacía así. Me hacía así. No sé cuándo. Yo, ay, por favor, señor. Me dice, estás muy sensible emocionalmente. ¿Estás bien? O sea, ¿todo bien? Te saqué de todas las energías que se te pegaron, tal cual, de ese lugar que era tan oscuro. Me dice, te voy a pedir que tires. Yo me llevaba a mi casa a veces algunas cosas del vestuario. Tirá tal cosa del vestuario. Puntualmente. Puntualmente me dijo. Eso, tiralo. Sin saber que, o sea, vos no se lo habías contado. Yo no se lo había contado. Ella descubrió que había algo y le embocó, digamos. Una remera que tenía todo el rodaje encima. Me dice, esta remera cuando puedas, tirala. ¿Cómo? Me dice, sí. Esta remera cuando puedas, tirala. Está ahí. De verdad, ¿dónde la tiró? Y me explicó todo. ¿Cómo agarrarla? ¿Cómo tirarla? Dije, ok, está bien, sacala de tu casa cuando puedas. Cuando puedas, ya. Me tomé un Uber y me fui a casa a tirar la remera. Por supuesto. Podrás imaginar. Este, sí. Bueno, muy bien. Qué fantástico. Ya estamos conociendo otra faceta de... De Pau. De Paula. Que vamos a ir a consultarla cada tanto. Nos llamaremos. Che, Paula, mirá. ¿No? Reality sensorial muy pronto. Te digo que el miedo también va a ser peor todavía ahora cuando veamos la película. Claro. Claro. Es una película de mucho terror. La verdad que sí. Muchísimo. Y tiene... Es muy simbólica por todo esto que les conté, ¿viste? Por la locación, por los planos secuencia, por el dramatismo de esta madre y esta hija. ¿Ya la viste terminada vos? Todavía, ¿no? Wow. Por eso estoy un poco nerviosa. ¿Nerviosa? Sí. ¿Tanés la oportunidad de verla antes del preestreno? Sí, la voy a ver antes del preestreno. Ah, ¿se juntan ustedes? Sí, nos vamos a juntar con todo el equipo a verla. Vi algunas cosas cuando, bueno, hice el doblaje, cuando vi el tráiler, todo, pero entera, entera la voy a ver. ¿Cuántas veces viste el tráiler? Y ponerte que las visualizaciones son todas mías, ¿no? Básicamente. No, sí, lo vi varias veces. Porque ahí es como que estoy tan contenta que... Está divino el tráiler, divino. Gracias por venir, gracias por contar todo lo que contaste. Ay, hablé mucho. No, mejor, claro. Y bueno, éxitos en todo lo que hagas. Muchas gracias. Te lo mereces. Gracias por la invitación. Y bueno, todos y todas al cine el 7 de abril. Por favor, a ver Virus 32. Adiós. Un aplauso para Paula. ¡Bravo! Muchas gracias Paula. Gracias. Gracias. ¡Gracias!